Cableva TV, recomienda ver el siguiente programa en familia, es para todas las edades, no contiene escenas de sexo ni violencia. Hola amigos de Ruta Viajera, el día de hoy nos encontramos en el municipio de Cucunuba, donde vamos a vivir una grandiosa experiencia, vamos a hacer espeleología, que es, bueno, vamos a entrar en las cuevas, mirar un poco sobre su historia y conocer mucho más de Cucunuba, así que vengan y acompáñennos en esta experiencia. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al municipio de Cucunuba, hoy los recibimos con un fuerte abrazo, la empresa AlterTour, operadora de turismo del municipio, y los invitamos a compartir con nosotros un día espectacular de espeleología. Amigos de Ruta Viajera, bienvenidos al municipio de Cucunuba, hoy con el apoyo y la alianza que tenemos con AlterTour, que es una operadora de turismo en el municipio de Cucunuba, y Viajes de Iguacinsa, en agencia de viajes y de turismo, vamos a hacer un recorrido de naturaleza, como lo que siempre estamos desarrollando, pero también vamos a hacer un recorrido de aventura, nos vamos a meter en las entrañas de la montaña en Cucunuba para disfrutar de una formación de cueva natural y vamos a disfrutarnos de ese espacio donde la aventura nos retará a salvar muchas de nuestras limitantes que a veces nos ponemos mentalmente. Entonces, con AlterTour y Ciguacinsa caminamos y viajamos por el tiempo. Bueno amigos de Ruta Viajera, vamos a comenzar a hacer nuestro ascenso, ya llegamos por el camino, un camino un poquito desafiante para los carros pequeños, pero bueno, vamos de una vez a comenzar a hacer una caminata. Bueno, limitantes, no, pereza, no, mentiras, no, la idea es compartir en familia, compartir en amigos, es una caminata muy agradable, muy ecológica, no tiene nada de dificultad, la cueva que vamos a visitar tampoco tiene nada de dificultad, no, venir con mucho ánimo. Mira, la edad que tenemos, tenemos desde cuatro años más o menos, seis años, vamos a tratar de trabajar con los niños. Ah, listo, ¿y la edad máxima? La edad máxima vamos hasta los cincuenta años por lo menos. O sea, si yo tengo setenta no puedo entrar. No, mira, a ver si puedes. Bueno amigos de Ruta Viajera, este es un destino muy cerca a ustedes, muy cerca a Uate y vamos a disfrutarlo increíblemente y gocémonoslo, veámoslo hoy en cámaras y más adelante lo podemos ver directamente. Recuerden ustedes, con AlterTour y Ciguacinsa caminamos y viajamos por el tiempo. ¡Gracias! 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 Estamos en una de las zonas más importantes del municipio de Coconuá, en la parte histórica. Estamos en la vereda Pueblo Viejo, donde encontramos arte rupestre, figuras geométricas plasmadas en las rocas, las cuales las adaptamos muy fácilmente hoy en día a los tejidos que tiene el municipio de Coconuá. Aquí tenemos una de las rocas más representativas de esta zona, de las 110 piedras que tenemos y en el transcurso del recorrido vamos a encontrar otras rocas para que ustedes vengan a conocer. Acuérdense que están compartiendo con AlterTour y nuestros amigos Ciguacinsa. ¡Gracias! 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 Mami, tú puedes Bueno, estamos en una de las réplicas que hay de las antiguas casas que se encontraban en la vereda de Pueblo Viejo Esta es una técnica de construcción de bareque Es la mezcla de barro con estiércol, con paja Y se hacían las famosas casas de bareque Son muy pocas las réplicas Bueno amigos, ruta viajera Ya vamos caminando, vamos ascendiendo Vamos casi como por la mitad del ascenso para llegar a la cueva Pero aquí nos encontramos en el camino, nos encontramos una de las joyas Que nos muestran el acervo o la arquitectura de nuestras culturas precolombinas y de nuestras culturas muiscas Lo que tenemos atrás es una casa en construcción en estilo bareque Muy comunes en la zona Pero que ya se han ido deteriorando por la falta de cuidado y por el abandono de estas mismas Era una técnica diseñada Se construía, se hacía una empalizada primero Después de esa empalizada que se amarraba con fiques de la misma zona O con fibras de la misma zona Se iban armando Con madera del monte se iban armando las empalizadas Y después se comenzaba a pañetar cada empalizada con barro Un barro mezclado con paja, con estiércol de burro o de caballo Y estos se mezclaban y se colocaban a pañetar Entonces tenemos una técnica Y por último se toldaba o se tapaba el techo con paja de zorro Una más común de las pajas que se encontraba aquí Una paja seca que se utilizaba para eso Es una técnica arquitectónica muy buena Almacenaba muy bien el calor Albergaba muy bien en ese momento Pero necesitaba mucho cuidado después Tenía que tenerse mucho cuidado para poder mantener las casas Este sector de Pueblo Viejo se caracteriza mucho Por la arquitectura que se tuvo Y por el desarrollo de los pueblos indígenas en esta zona Este fue el sitio donde comienzan a poblarse Y los últimos vestigios de los poblados muiscas Que se encontraron en la zona Se encuentran en este sitio de Cucunúa Aparte de eso el enlace de los pueblos Con los de Zutatausa Con los de Fúquene, los de Uaté, los Tausas y los Zuzas Todos ellos fueron los últimos vestigios muiscas Que se encuentran datados por los españoles Y que hacen parte de nuestra cultura ubatense Siguacinza y Alta Artur Caminamos y viajamos por el tiempo ¡Suscríbete al canal! Amigos de Ruta Viajera Continuamos en esta travesía por Cucunúa Les cuento que estamos en Pueblo Viejo Como lo acaban de ver Ya hemos hecho un poquito de escalada Estuvimos por esa roca Que realmente en algunas ocasiones Nos hizo gritar Pero fue una experiencia única Ya estamos en la entrada de la cueva Y bueno, vamos a continuar Para que ustedes conozcan un poquito Bueno, Ruta Viajera Estamos aquí Ya llegamos a nuestra cueva Donde vamos a realizar la actividad de espeología Tuvimos que hacer una caminata Más o menos de 45 minutos Una caminata entre media, alta La dificultad Se puede decir Unas rocas lisas que pasamos Que se divirtieron mucho la gente al pasar Y estamos ya en la cueva Denominada La Ventana Esta cueva Se denomina La Ventana Ya porque Como les digo Está ubicada en la vereda Pueblo Viejo La cual tiene muchos mitos Muchas leyendas En la parte De su tradición De sus antepasados Ya que aquí había un asentamiento indígena Esta se llama La Ventana Porque antiguamente Pues decían Pues las leyendas cuentan Que los indígenas Se metían a hacer sus pagamentos Los pagamentos Era dejar simplemente Sus tributos A sus dioses Y aquí en esto En las cuevas que tiene Pueblo Viejo Pues dejaban sus pagamentos Cuenta la historia Que sale un indio En busca de su tesoro Y que por eso La gente a veces Tiene el temor de venir A las cuevas de Pueblo Viejo Sobre todo cuando se presenta En la zona En la semana de Semana Santa Cuando están los famosos Los huaqueros Que ven las sombras pasar Salir de la montaña Y sobre todo De la cueva Donde estamos situados La ventana Es una formación rocosa Más o menos Tiene una profundidad Para los visitantes De 250 metros Para los expertos Ya tenemos 800 a 900 metros De profundidad Así que los invitamos A que vengan a conocer Hoy vamos a conocer Un poquito más De los murciélagos De esa especie Que la tienen Como un poquito Marginada Pero no Ellos son Los seres más importantes Que tenemos Después de las ovejas Son Les voy avanzando Polinesadores Así que sirven Para la parte De toda la flauna La flora Que tenemos Son vitales En esa importancia Del ecosistema Les voy a hablar Ya cuando estemos Adentro de nuestra cueva De un poquito más De los murciélagos Los amigos Del planeta Que tenemos Amigos Ruta viajera Cuando venimos A las cuevas Venimos a remontarnos A una de las grandes historias Que se tienen Con los muiscas Para las culturas Muiscas Y precolombinas Las cuevas No eran un sitio De castigo No eran un sitio Para esconderse Era un sitio Para renacer Era el proceso De cambio Entre la Entre la juventud Y la adultez Cuando estás acá Estás Entrando Al vientre De la tierra Entras a la tierra Y en ese vientre En esa cueva Te conviertes A un hombre Esa era la historia Que se tenía Alrededor de las cuevas Y alrededor De los sitios sagrados Como este Para nosotros Los muiscas Contemplamos Las cuevas No solamente Como el sitio Para venir A disfrutarla A enamorarse A encontrar Un lugar Distinto Dentro de las tierras Sino también A reflexionar A encontrarnos Con nosotros mismos Y a buscar Un camino diferente Para seguir caminando Cuando salimos De la cueva Salimos renovados Salimos alegres Salimos con algo Diferente Y algo aprendido Siguacinza Caminamos Y viajamos Por el tiempo Amigos de Ruta Viajera Continuamos en esta Espeleología Ya hemos visto Algunos de los murciélagos Que realmente Bueno se han paseado Alrededor de nosotros También nos hemos Embarrado un poco Pero realmente La experiencia Es única Y es una De las cosas Que de pronto No se conoce mucho Por el Valle de Ubaté Así que Que genial Que todos ustedes Los que nos están viendo Puedan vivir Y venir Y bueno Participar de todas Estas experiencias Que estamos viviendo El día de hoy Vamos a continuar Con el recorrido Vamos a hablar Un poquito Con Anderson Que nos va a contar Sobre la historia Que está A través de esta caverna Todo lo que se vivió Años pasados Y bueno Posteriormente Les vamos a estar Comentando Otros daticos Muy importantes Acerca de este viaje Acerca de este viaje Hola amigos, ¿cómo están? Estamos ya dentro de nuestra cueva, estamos aproximadamente a 150 metros más o menos, estamos por debajo de la piedra que veníamos escalando, estamos en una de las tres secciones de nuestra cueva, hoy estamos pasándola súper bien, estamos en espeología, vamos a acercarnos un poquito más a los murciélagos, para que puedan verlos, admirarlos y vamos a hacer un circuito, vamos a tratar de salir por otro lado, pero dentro de la misma cueva, estamos en el hábitat de uno de los animales más importantes por decirlo así, que es los murciélagos, ya que ellos sirven a nuestra polinización, sirven para la reforestación de toda la parte de las partes nativas, de las montañas y son muy importantes en este tema, los murciélagos que tenemos aquí son una especie pequeña, son de las 1200 especies que hay en el mundo, aquí tenemos más o menos tres especies, en el momento ya llegando a la superficie encontramos a la especie que es parecida a un pulgar de grande, es una especie que se alimenta de los mismos moscos, los mismos insectos que existen en la cueva, y en las noches ellos salen a buscar algunos frutos o algunas plantas, no tenemos murciélagos que toman sangre, no es así, no existe, es una mala propaganda que se le ha hecho, eso fue más o menos en la época de 1850, donde un escritor muy famoso, Edgar Sur, si no estoy mal, él trató de hacer una novela, estaba escribiendo una novela sobre los famosos vampiros, y él necesitaba que esos vampiros se desplazaran de un lugar al otro dentro de su novela, entonces se acordó de que existía un animal llamado murciélago, que tenía como el conjeto de la particularidad de parecerse mucho a los vampiros, y lo asemejaron con los famosos vampiros, entonces que ellos se convierten en los murciélagos, o si se pueden trasladar, así es que se le dio ese mito, pero los murciélagos como tal son fundamentales en el desarrollo del ecosistema de todas las zonas donde se encuentran. Así que los invito a que vengan a conocer el municipio de Cucunobá, a que vengan a compartir con nosotros Alter Tour, en Uate están nuestros compañeros Sihuacinza, los cuales están compartiendo con nosotros esta nueva aventura de desarrollo turístico en la zona y en la provincia del Valle de Uate. Así que bienvenidos a todos, aquí los esperamos nuevamente. Gracias por ver el video. Hola, vengan acá a conocer murciélagos y la pasarán súper bien. ¡Gracias! 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 Ruta viajera corta. Ruta viajera, listo, ok. ¿Listo? Ok, ruta viajera, hemos ya salido de la cueva, es una cueva espectacular, la ventana en Cucunobá. Les recomiendo infinitamente buscar siempre operadores, operadores de confianza con los que puedan hacer las actividades. Nunca se vengan solos, pueden hacerlo, pero no va a ser lo mismo, no va a ser la misma experiencia y tal vez si sucede algo, ese operador les pueda ayudar a solventar cualquier cosa o cualquier eventualidad. Siempre busquen operadores de la zona, sean aquí en Ubaté o sea donde vayan a hacer sus actividades, nunca se vayan solos, es una gran recomendación de nuestra parte. Anderson, muchísimas gracias por ese apoyo y esa alianza que tenemos nosotros. Nosotros en la provincia de Ubaté, Siguacinza, no solamente está aliado, no solamente trabaja como una ruedita suelta alrededor del turismo. Tenemos muchos aliados alrededor de nosotros, dentro de ellos están los operadores y en el caso de Cucunobá pues está siempre Anderson con nosotros. Anderson, muchas gracias por ese apoyo. Mauricio, a ustedes por vivir la experiencia de espeología, una ruta que tenemos para todos los visitantes, una ruta que tenemos para esos amantes de la adrenalina. La pasamos muy espectacular, hicimos nuestra pequeña incisión allá a la profundidad de la madre tierra. Invitarlos a que vengan a conocer el municipio de Cucunobá, que vengan a disfrutar de los planes turísticos que tenemos, la alianza que tenemos con Siguacinza y aquí operando Altertour, les invito a que vengan a compartir de estas grandes experiencias. Acuérdense de siempre contratar un operador turístico, una persona responsable que esté siempre pendiente de ustedes. Así que los invitamos a compartir más experiencias espectaculares con Siguacinza y Altertour, así que vengan a disfrutar. Hola, mi nombre es Andrea Torres. Hoy estuvimos en la Cueva La Ventana, en Cucunobá. Fue una experiencia increíble, la verdad es un poquito exigente. Hay unos momentos del camino en el que la altura son 80 centímetros y toca casi que ir arrastrados, pero es increíble, se lo recomiendo a todo el mundo. Vimos murciélagos chiquiticos volando, otros que estaban colgados y sobre todo es como un ambiente muy bonito para enfrentar los miedos, para llegar hasta el límite y saber hasta dónde vamos. El equipo además fue increíble, el trabajo en equipo es muy importante para poder bajar y volver a subir. Y es súper recomendado, es importante que conozcamos el entorno que hay acá en Ubaté, en la provincia, y que podamos visitar todos estos escenarios de naturaleza en los que cada día vemos nuevas cosas. Yo no conocía nunca una cueva hasta el fondo y bajamos casi 150 metros y es una experiencia que todo el mundo debería vivir. Gracias. Bueno, Ruta Viajera, gracias por compartir con nosotros esta experiencia tan bonita de espeología. Acuérdense que estamos en el municipio de Cucunubá y los invitamos a todos ustedes para que vengan a compartir con nosotros las aventuras de Altertour. Así que nos pueden seguir en el Panface, Conoce Cucunubá o nos pueden encontrar en Altertour y nos pueden ubicar por correo electrónico a altertoursas.gmail.com o nos pueden escribir al WhatsApp 312-370-6386, donde nos pueden contactar para que vengan a vivir una espectacular aventura. Amigos de Ruta Viajera, hemos llegado ya aquí al final de nuestro recorrido. Ya bajamos, estamos cansados, pero llenos y satisfechos de todas las buenas actitudes que logramos obtener allá dentro de la roca y dentro de la montaña. Nuestras redes sociales nos pueden seguir como arrobas y guasinsa en Facebook. Nos puedes ubicar en Facebook, en Instagram y en Twitter. Y también nos puedes ahora seguir también en YouTube como Siguacinsa. Visita nuestra página web www.siguacinsa.com Teléfonos en el 313-817-5529 313-817-5529 Siguacinsa, caminamos y bajamos por el tiempo. Hemos terminado esta gran experiencia a través de todo el Valle de Ubaté. Esperamos que les haya gustado y ojalá puedan venir también y disfrutar juntamente con nosotros. Ahí están las agencias de viaje para que por favor las contacten, las sigamos a través de las redes sociales. Y también podamos ver todas las demás aventuras que ellos tienen para ofrecernos. Viajeros, muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, esperamos vernos la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!